Como el dulce de una flor Como puedes ver hay una acumulación de personas, de seres humanos y nosotros estamos intentando saltarnos una ruta con el equipo que llevamos, no se va a decir logramos, pero nuestro equipo es un equipo feliz, ves que es un equipito feliz, es un equipo feliz, entonces esto es lo que prospecia, es como un ambiente de paz Gracias a todos los capitán José Calvo, santo hoy veniremos al pueblo de Tocán Airlines y ponemos a aguardar en este momento, mantendremos encendida la señal de cinturones con favor permanece en su asiento Y ahora vienes y pintas las flores con tu color, y me regalas lindas mariposas con tu sabor Y te desvalles porque ya no puedes con tu soledad, no importa siempre he sido el malo en la película Y espero que no me guardes rencor Porque el viento siempre estuvo a tu favor Y recuerda...